... José Ángel Iribar, Dani Ruiz, Chechu Rojo, Julen Guerrero, Joseba Echevarría, Iker Muniain y ahora Ander Herrera. Ellos son algunos de los futbolistas más representativos del Athletic sobre el césped de San Mamés. Pero todo tuvo un origen y para eso hay que remontarse a Rafael Moreno Aranzadi, Pichichi. El exfutbolista del Athletic tiene el honor de ser el primer goleador de la catedral. El ex delantero vasco se retiró del fútbol en 1921 y un año después falleció. Desde entonces su busto preside San Mamés, un busto que tiene una curiosa historia y al que los equipos que visitan por primera vez el estadio le rinden pleitesía. Este busto lleva aquí en el campo desde el año 26, según las distintas remodelaciones que ha ido sufriendo San Mamés, se ha ido colocando en diferentes lugares hasta que en el año 82, con la reforma del Mundial, se colocó aquí en este sitio de honor. Era un grandísimo goleador, metió en 89 partidos oficiales, creo que 87 goles. Cuando los partidos estaban mal, Pichichi podía resolver con genialidad. Al morir tan joven, tan pronto, con el recuerdo tan cercano, pues enseguida en Bilbao hubo un movimiento para que no se olvidase su figura y se hizo unas colectas para erigir el busto que está aquí. Entonces, bueno, se erigió el busto con dinero del pueblo de Bilbao y se puso en San Mamés como recuerdo de esta figura.